Salmo 4 Respóndeme cuando clamo a Ti, oh Dios, Tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que Tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque sólo Tú, oh Señor, me mantendrás a salvo.